Miedo Miedo No me vendas miedo, ya no te lo compro Me has vendido miedo aquel trabajo Si no se cumplen términos esclavos, lo pierdo y todo se va al carajo Ya no me vendas miedo De quien huye de la guerra y del hambre Que no dudan echarse al mar a los alambres Albergando la esperanza de un futuro menos miserable Ya no me vendas miedo que llena tus bolsillos No me lo vendas yo decido como vivo No correr tanto, disfrutar de lo sencillo y respirar No me vendas miedo Quiero Acercarme a ti sin conocerte Saber que hay en tu pecho y en tu mente Y con un poquito de suerte Ayudarte en tu desvelo Solamente quiero Vivir la vida en este momento presente Sin buscar lo diferente En cada rostro entre la gente Que decidamos libremente Sonreír sin motivo aparente Sonreír sin motivo aparente Ya no me vendas miedo que llena tus bolsillos No me lo vendas yo decido como vivo No correr tanto, disfrutar de lo sencillo y respirar No me vendas miedo que llena tus bolsillos No me vendas miedo que llena tus bolsillos No me lo vendas yo decido como vivo No correr tanto, disfrutar de lo sencillo y respirar No me vendas miedo, ya no tengo miedo Viviré sin miedo Viviré sin miedo Se te acabó el negocio La, 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 la Se te acabó el negocio.